casa nuestra junio mi jefe personal mío y jefe mi jefe junio 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 mi hermano junio junio gloria a dios junio que bendiga dios gloria victoria junio gloria victoria junio gloria victoria junio victoria junio mi hermano del alma siempre para siempre en gloria y sin gloria junio llegó chua llegó chú junio 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 mi hermano del alma junio todo está aquí en tu casa nuestra de mi hermano querido negro bello el alma mi hermano negro del alma junio siempre para siempre junio para mí siempre mi hermano mi hermano junio yo te multiplique te mortifique te bendiga hermano junio de que tu casa santa negro en junio amortiguo por dios bendecido junio por dios y tu casa bendecida por dios llegó tu casa particular por dios mi hermano yo te bendiga todo 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 nosotros somos nuestros y tú me alegro que estoy aquí en tu rancho tu casa no rancho no casa buena disculpa mi palabra mi hermano